Gracias a mucho trabajo mental, gracias a mi esposa Ángela que me ha enseñado a hacer todas esas cosas para superar diferentes adversidades. Hoy, bueno, ya soy entrenador titulado, tengo tres másters enfocados a lo mismo y bueno, siempre buscando cumplir mi sueño ahora ligado al fútbol como entrenador. Y bueno, en esa ocasión no se me dio ir al mundial y uno de mis objetivos a largo plazo es justamente eso, convertirme ya en entrenador profesional y llegado el momento poder ir con Panamá o con México o con la selección que confía en un servidor para cumplir ese sueño de estar en el mundial.